Así se miraba mi habitación hace unos días, pero como cada día me levanto con ganas de algo diferente, esta vez me dio por pintarlo. Así que comencé moviendo todas las cosas para tapar algunos agujeros que se habían formado en las paredes. Desde hace dos años lo habíamos pintado, así que para mí yo siento que ya necesitaba un retoque. Aquí tenía a mi hijo disque ayudándome, pero la verdad lo que le estaba haciendo era experimentando algo nuevo y después de llorar y arrepentirme de todo lo que había hecho con mi cuarto, no tuve de otra que ponerme en acción. Y este fue el resultado de cómo se ve por ahora. De verdad, a mí me encantó muchísimo, aunque el color es casi igual. Y lo que más me gusta es que este espacio limpio me transmite mucha paz y mucha tranquilidad. En mi caso no siempre está así de limpio, pero yo trato de cuidar la limpieza de mi hogar lo más que puedo. Poco a poco lo estaré decorando hasta llegar al momento de decir que ya está completo, pero por ahora solo me queda pensar en qué más voy a comprar y disfrutar de este rico espacio.